Ahí en pantalla a un saltillense de oro. Estamos hablando de este joven que estuvo en los Juegos Panamericanos y que afortunadamente ya clasificó a los Juegos Olímpicos de París en 2024. Estamos hablando de Edson Ramírez, quien le puso emoción a la final de tiro en la prueba de rifle de aire 10 metros de los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile. El saltillense se impuso con un total de 245.5 puntos para dejar al estadounidense Rylan Kiesel con la medalla de plata. La medalla de bronce fue para el peruano Cristian Morales y previamente Edson Ramírez había establecido ya un récord panamericano al sumar 632.4 puntos, con lo que se colocó en la final de rifle de aire y dicho récord lo habría establecido él mismo en los Juegos de Lima 2019. Así que, pues muchísimas felicidades a este saltillense que ya tiene asegurado su lugar a los Juegos Olímpicos de París 2024.